Después de mucha especulación y espera, confirman regreso de Jessica Lange para el gran cruce de Murder House, coven de American Horror Story que se estrenará el 12 de septiembre, Sarah Paulson alegremente anunció la noticia en la parte superior. Del panel del programa para la gira de prensa de FXTCA de verano, sí, ella volverá como Constance en un episodio que voy a dirigir, reveló Paulson, y explicó que será el sexto episodio de la temporada. Constance fue el personaje de Lange en la primera temporada, la vecina de al lado de la familia Harmon y la madre de Tate, Evan Peters. También es la abuela de Michael Langdon, el bebé anticristo que ya ha sido revelado como personaje esta temporada. Recuerde aquí American Horror Story Murder House.